Manuel y yo os vamos a hablar de los mejores snacks para vuestras mascotas. Bueno, seguro que en muchas ocasiones os habéis preguntado qué son los snacks, qué son estos premios, para qué valen los snacks, si realmente los tenéis que coger para vuestras mascotas o no. Bueno, vamos a empezar hablando de qué son los snacks y realmente si son necesarios o no. Son realmente un complemento a la dieta natural. Los animales no se deben alimentar exclusivamente de los snacks. Los snacks son premios, que los vamos a utilizar fundamentalmente para cuando queremos reforzar una conducta en la mascota o cuando queremos premiar algo que están haciendo bien. No se deben alimentar solamente de snacks, porque los snacks lo que hacen es complementar la dieta, o sea, ofrecer algo más a que salgan un poco de la rutina. Por eso les gusta tanto, porque son alimentos que no están acostumbrados a comer normalmente. Es verdad que muchas veces asociamos los snacks a cosas que si se dan mucho, pues no son demasiado buenas. Es así y no es así. Es verdad que snacks con muchos azúcares son malos para los animales, pero realmente lo que hemos conseguido... Lo que hemos conseguido con estos snacks de la gama Naturalis es un complemento 100% natural hecho con unas plantas con vegetales, con hierbas que son completamente naturales y seleccionados por lo que les gusta a los animales. ¿Qué hacen? ¿Se están bordando bien o mal? ¿Le quieres dar un premio? Venga, ¿están esperando a que justo le demos un premio aquí los cuatro? Vamos, cógelo, dale uno. Dale el que más le guste. Venga. Bueno, pues el tritz es este mismo. ¡Mira cómo se lo come! ¡Ay, cómo le gusta! Pues, como os digo, son realmente trocitos de alimento. En este caso, los Naturalis seleccionados, porque realmente son muy apetitosos, son completamente naturales y les sientan muy bien también a nivel digestivo. Por tanto, en este caso, estos premios sí que son, sin tener que abusar, porque es una dieta que no es completa, es muy buena para su digestión y sobre todo muy buena para reforzar comportamientos que queremos que tengan. ¡Mira, YouTube! ¡Se ha escapado! ¡Gracias!